¿Qué onda Crack? Bienvenido a tu canal Heruc 2.0. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Assassin's Creed Odyssey, el cual pues es el nuevo juego de Ubisoft de la saga de Assassin's Creed y el cual hace apenas 36 días que salió a la venta y ya ha sido craqueado Cracks por el equipo de CPY, el cual pues pues el Assassin's Creed Origins tardó bastante en conseguirlo, pero este sin embargo lo logró hackear mucho, mucho más rápido, me imagino también por la experiencia y como estamos viendo aquí las pruebas lo vamos a hacer con resolución en 2K y con los gráficos en el máximo, súper alto, alto y muy alto en las opciones que corresponden, es lo máximo que se puede poner, así que vamos a probarlo y como pueden ver el rendimiento pues es bastante superior de lo que era en el Assassin's Creed Origins, lo cual es bastante bueno, si es un juego muy exigente, así a esta resolución de 2K como puedes ver estamos al 100% del uso del procesador y al prácticamente 100% también y es un procesador bastante potente el i7-7700K y con una GTX 1080 Ti, pero también consideren que estamos con resolución 2K nativa, lo cual pues es buenísimo, lo puedo poner a 1080p con gráficos también al máximo y me da un rendimiento bastante similar, solamente sube unos 15-20 FPS más, llega hasta los 80 FPS más o menos, así en gráficos muy altos, pero la verdad es que yo prefiero jugarlo en resolución nativa de 2K con 60 FPS prácticamente estables, baja hasta 50 creo lo menos y pues es de verdad una delicia jugarlo así cracks, como puedes ver en pantalla se ve increíble de verdad, al estarlo jugando todavía se ve un poco mejor de lo que se ve, de lo que tú estás viendo en la grabación obviamente con la renderización y eso se pierde un poco de calidad, el juego es buenísimo, te voy a compartir mis primeras impresiones pues empiezas, si has visto la película de 300, pues muy muy similar con el Rey Leónidas ahí donde están peleando contra la banda ahí de Jerjes y pues es buenísimo, buenísimo de verdad, aquí nosotros somos un espartano también que se crió en una isla aparte de Esparta obviamente y lo que me gusta de este juego es que puedes tomar tus decisiones, esto es algo pues bastante novedoso y también te permite elegir el personaje, puede ser Alexios que es este varón que ves en pantalla aquí y también puedes elegir a Cassandra que es la hermana menor de Alexios lo cual pues me parece bastante bastante interesante es una de las cosas que no puedes cambiar durante el juego así que piénsate muy bien si quieres ser Alexios o si quieres ser Cassandra entonces aquí como puedes ver tomé una decisión de que le voy a cobrar la feria y me la vas a pagar porque si no te va a ir mal entonces es muy interesante, hay decisiones que no van a afectar en absoluto la trama o la historia del juego pero hay historias o hay decisiones perdón que van a modificar hacia dónde va a ir tu historia entonces es muy importante que te pienses bien antes de elegir para que vayas formando pues ahora sí que tu propia historia aquí como pueden ver la vista con nuestra águila Icaro es impresionante de verdad una delicia mover el águila y como se ve todos los gráficos bien bien detallados de verdad estoy muy impresionado y no es necesario que hayas jugado el Assassin's Creed Origins u otros anteriores para poder disfrutar de esta gran joya pues es algo totalmente distinto aquí pues estamos, somos una doctora realmente que estamos en el Animus así como pasaba con el Assassin's Creed de antaño lo cual me pareció bastante, bastante bueno y le queremos ganar pues a esta empresa maléfica que busca obtener las reliquias ya saben basándose en los recuerdos de personas claves en la historia es muy, muy interesante de verdad la historia, no he jugado bastante aún apenas llevo como poco más de una hora de juego y de verdad que estoy bien, bien enganchado seguramente te va a gustar el juego obviamente no te voy a dejar el link del juego craqueado ni mucho menos aquí en el video por obvias razones pero si no sabes, o sea si lo quieres probar mi recomendación obviamente es que lo compres si no lo puedes comprar y lo quieres probar en el Discord puedes encontrar información al respecto así que ya sabes todos esos links del Discord, mis redes sociales y demás están en la descripción del video para que cheques ahí en la sección de PC del canal aquí como puedes ver ya al romperle los jarritos pues se animó a pagarnos este Duris y vamos a avanzar un poco más obviamente la grabación te comento no la hice en vivo jugando mientras grabo porque se veía muy trabado entonces lo que tuve que hacer fue pues grabar con la aplicación de NVIDIA para que se vea más fluido porque de otra forma se traba así mientras te voy platicando mis experiencias con el juego pues tú estás viendo un poco de gameplay y la verdad que así lo vas a disfrutar mucho más, mucho más lo vas a disfrutar y yo también platicándote mientras veo esto que jugué hace un momento y la verdad que después de grabar yo creo que voy a jugar un poco más porque es un juego bastante, bastante adictivo es muy, muy interesante todo lo que está pasando de verdad la historia es muy envolvente entonces aparte de los buenos gráficos que tiene la historia es buenísima es buenísima así que seguramente no te va a decepcionar seas fan o no seas fan de esta saga de Assassin's Creed de verdad que no te va a decepcionar si bien Ubisoft mencionó algo al respecto como que cada año quieren estar sacando un juego de esta saga imagínense después que saquen algo no sé, de los aztecas los mexicas toda esta raza indígena de guerreros sería bastante, bastante interesante de verdad en las pirámides y todo este rollo muy, muy bueno ojalá y se dé algún día supuestamente hay rumores ahí de que podrían ser uno de los siguientes Assassin's Creed y así hasta llegar a la actualidad yo creo pero vean la vegetación el césped todo de verdad es impresionante cracks, impresionante tiene también dos tipos de modo de juego tiene el modo de guía que es el que estoy jugando yo y es el pues el clásico vaya donde te aparecen los objetivos en el mapa la distancia ahí en la brújula arriba como puedes ver se mantiene y también tienes el modo exploración el modo exploración es el nuevo modo con este Assassin's Creed y es como está planeado que lo juguemos yo ahorita me quise ir con lo mismo de siempre el clásico para no entretenerme mucho buscando cosas pero el modo exploración no te van a aparecer los objetivos así como lo estás viendo en el mapa aquí sino que tú tendrás que investigar tendrás que explorar vaya y encontrar tú mismo los objetivos las personas que tienes que asesinar interrogar cobrar y demás entonces es un modo que te va a requerir muchísimo más tiempo para completar el juego para que lo consideres este modo se puede cambiar en cualquier momento durante el juego así como la dificultad del juego también el cual incluye cuatro modos de juego que es el fácil el normal y ya pues los otros dos son niveles más expertos así que como puedes ver aquí seguimos tomando decisiones y pues en base a lo que decidas hasta para escoger un caballo ahorita o sea tuve que preguntar a ver qué pedo con cada caballo y este Marcos Marcos me dijo qué significaba cada uno también te comento un pequeño error que tenía en el juego que en la línea en el puro centro de la pantalla atravesaba una línea horizontal así como si fuera bueno vertical más bien vertical atravesaba toda la mitad de la pantalla voy a saltar este video voy a saltar este video no va a ser que me brinque un copyright aquí o algo y continuamos bien cracks lo que te comentaba de la línea horizontal que salía era parecer algo con la sincronización tengo el V-Sync apagado para que no me capee a 60 FPS o algo así lo activé a 165 Hz que es la frecuencia de mi monitor entonces con eso se corrigió y se ve perfecto como estás viendo en pantalla para que lo cheques si te pasa algo así revisa el refresh con el que esté configurado el juego y te va a funcionar mucho mejor entonces pues de verdad cracks te recomiendo ampliamente que pruebes el juego seas o no seas fan de la saga es un juego buenísimo que yo le doy de momento fácilmente un 9 de 10 y pues seguramente también lo vas a hacer porque es un juego bastante bastante bueno gráficamente hablando con trama excelente que te permite tomar decisiones no es un juego lineal entonces pues puedes terminarlo un par de veces incluso para empezar puedes jugarlo una vez completo con Alexio y otro con Cassandra entonces incluso un par de veces con cada uno para ir tomando las diferentes decisiones y puedes ver hasta donde te llevan estas al final de la historia no sé que tan largo sea el juego porque no he jugado completo como te digo pero tiene la finta de ser un juego largo así como prácticamente todos los Assassin's Creed obviamente nos vamos a encontrar con algún par de bugs como siempre en los juegos de Ubisoft no es cosa rara aquí vemos a esta doñita chicoteada como corre de verdad disfrútalo mucho crack espero que te haya gustado el video como siempre regala un buen like si fue así compártelo para que lleguemos a muchos más cracks coméntame quiero saber tu opinión y nos vemos hasta la próxima esto fue hace mucho bueno ¡Suscríbete!